Buenas tardes a todos y a todas. El Fondo Nacional de las Artes, en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación y la ANSES, lanza de forma excepcional y extraordinaria las becas Sostener Cultura II. ¿De qué tratan estas becas? Una ayuda dirigida a integrantes de la comunidad artística y trabajadoras y trabajadores de la cultura con el objetivo fundamental de acompañarlos en este momento especial que está tratando el sector. Se trata de un hecho histórico que otorga cerca de 450 millones de pesos a artistas y trabajadoras y trabajadoras de la cultura. Las becas están dirigidas a personas físicas, las cuales van a recibir un monto aproximado de 30.000 pesos, a defecto de dar respuesta, como dijimos, a esta emergencia. Con el objetivo de agilizar el otorgamiento y hacer aún más transparente el proceso de adjudicación, se firmó un convenio con ANSES. De esta forma se va a garantizar el acceso a la beca a aquellos que lo más lo necesitan y más rápidamente. Las solicitudes para la beca Sostener Cultura serán evaluadas por un jurado amplio y diverso. Esta medida se inscribe dentro de las políticas que viene impulsando el Ministerio de Cultura. Para más información pueden mandar un correo electrónico a sostenercultura.fna.fnartes.gob.ar Igualmente yo voy a dejar este correo en la descripción del video. Las preguntas frecuentes. ¿Quiénes pueden participar? Trabajadoras y trabajadores de la cultura que sean argentinos y extranjeros que residan legalmente en el país desde hace más de tres años. Por ejemplo, artistas, artesanos, sonidistas, iluminadores, restauradores, camarógrafos, editores, bailarines, escritores, docentes, talleristas de disciplinas artísticas y muchos más. ¿Quiénes no pueden participar de la beca? Trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal, quienes cobran el ingreso familiar de emergencia, titulares de los programas de asistencia de emergencia al trabajo, conocido como ATP y Potenciar Trabajo. Quienes actualmente también perciban beneficios previsionales como pensiones por discapacidad, invalidez o pensiones no contributivas que superen el haber mínimo. Personas cuyo salario actual supere la suma de dos salarios mínimos vitales y móviles. Quienes durante el año 2019 hayan obtenido una beca del Fondo Nacional de las Artes. Personas que hayan cumplido con los compromisos adquiridos con algún programa del Fondo Nacional de las Artes y quienes tengan relación de parentesco hasta el segundo grado consanguíneo y o afinidad con algún miembro del directorio o de agentes funcionarios del órgano. Una vez que entran a la página fnartes.gov.ar, que también voy a dejar en la descripción del video, se van a encontrar con cuatro ítems, tienen que hacer clic en donde dice becas y eso lo va a llevar a otra página, entre el 13 y el 17 de julio, el formulario para inscribirse. Ahí mismo en la segunda página, y ahí van a encontrar el formulario. Bueno, cualquier duda, cualquier comentario, me lo dejan en la descripción del video. Muchas gracias.